Ese hecho económico, entre los monetarios, eso se llama proceso de cuantificación, ¿verdad? Lo que hemos visto en la manera conceptual, ¿no? Entonces, es muy importante encontrarlo, es el proceso de cuantificación, de determinación en importes monetarios de un hecho económico, ¿ya? Y el tercer momento es justamente la revelación, que es clave también, ¿por qué? Porque es la forma en que se presentan el producto y el trabajo a los usuarios, que son muchos que hemos identificado en el marco conceptual, ¿verdad? Entonces, son tres elementos claves y encontrarlos. En esos tres elementos existen normas contables, principios contables, reglas, criterios que tenemos que aplicar, ¿ya? Entonces, este capítulo 4 está orientado justamente a comprender eso. De hecho, teóricamente, no voy a dejar de ver a todo. Sin embargo, voy a hacer énfasis en algunos puntos que son importantes. Y me voy a detener en lo más importante que quiero que ustedes ya de entrada conozcan y sepan, ¿ya? Entonces, con esta aclaración voy a avanzar con el contenido. No voy a quedarme porque les voy a pedir que ustedes puedan leer y al final tener claridad sobre el contenido conceptual y teórico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a ver, referencia a la construcción... ...de la IAS que la IFAC, ¿no es cierto? Ustedes ya saben qué es la IAS que es la IFAC porque han revisado, nos han expuesto sus compañeros y cada grupo en la historia de contabilidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de la organización de la profesión en los días actuales, ¿no? Entonces, ahí, eso nada más voy a decir porque el contenido está ahí. Después viene la construcción de la Fundación IAS, ¿no es cierto? El proceso de convergencia hacia la IFAC, ¿qué significa eso? Significa que a nivel global hay normas llamadas normas internacionales de contabilidad inicialmente, luego se llegan a llamar normas internacionales de información financiera. Es decir, es a nivel global, donde la mayoría de los países a nivel global han adoptado y están aplicando, sí, estas normas internacionales emitidas por la IAS-B, ¿ya? Obviamente Bolivia también se ha dado ese plazo en 2007, pero no se ha llegado a aplicar plenamente, sino de forma parcial. Es decir, se aplica a las normas cuando, cuando, digamos, existe una ausencia de una norma local en Bolivia, entonces, sí, tenemos a las normas internacionales de información financiera, ¿ya? También tenemos, para hacer mención muy importante, a la Ley 466 de Empresas Públicas, ¿no? Esta ley establece dos aspectos muy importantes que se refieren a la profesión. Uno, uno llamado COSEP, que es el Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas. En los parados, es la instancia técnica que establece las políticas de las empresas de reconocimiento contable, ¿sí? Para las empresas públicas. Por ejemplo, tenemos el BOA, etc. Además, una parte establece que estas empresas públicas deben llevar su contabilidad en base a las normas de contabilidad de información financiera a nivel internacional. Ah, eso establece. Después, también es importante mencionar la Ley 1516 de Promoción e Inversiones. En una parte establece que estas, que la Ley de Inversiones debe incorporar y en las empresas que cotizan en bols de valores deben aplicar las normas de interacción financiera. Son dos leyes que hacen referencia y enuncian claramente a lo que son las NIF o las NIC, ¿de acuerdo? Entiéndase NIF como sinónimos, ya. No son diferentes, son sinónimos. Entiéndase así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esas dos leyes hacen mención. Ahora, en Bolivia tenemos lo que se llama la Autoridad de Empresas y Fiscalización de Empresas Públicas, o de Empresas en realidad, ¿no es cierto?, lo que es la AEM. Esta entidad es delegada por el Estado Boliviano y está encargado de realizar la fiscalización y el cumplimiento cabal de lo que son las normas de contabilidad, ¿no es cierto?, ahí tenemos las resoluciones que avalan, ¿sí?, la existencia legal de las normas de contabilidad en Bolivia. No voy a leer al detalle, ustedes lo van a ver, lo van a leer, porque además, como es teórico, uno puede tener el libro y leerlo, ¿verdad? Yo estoy en el estado de los estudios que sí o si ustedes tienen que leerlo. Ok, en este punto dos nos quedamos ya con las normas de contabilidad. En Bolivia hemos señalado que el ETE que emite las normas contables se llama Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, CETENAC, que es la instancia delegada por el Estado Boliviano a partir de la Autoridad de Empresas que emite las normas contables, ¿no? Y al presente han emitido 14 normas contables. La norma 1 es referida a principios de contabilidad de los estudios, la norma contable 2 es el tratamiento contra derechos posteriores al ejercicio, la norma de contabilidad número 3 se refiere a la situación constante, la norma contabilidad número 4 se refiere a la revalorización técnica de activos fijos, la norma de contabilidad número 5, principios de contabilidad para la industria minera, la norma de contabilidad número 6 hace referencia al tratamiento contable de las diferencias de cambio, la norma de contabilidad número 7 hace referencia a la evaluación de inversiones permanentes, la 8 consolidación de estados financieros, las 9 normas contables para la industria petrolera, la 10 tratamiento contable de arrendamientos, la 11 marco de referencia para la preparación de estados financieros, la 12 tratamiento contable de operaciones en una extranjera, cuando coexisten más de dos tipos de cambio, la 13 cambios contables y la 14 aplicación de las normas internacionales de contabilidad. Entonces, ustedes que los estudiantes tienen que tener en mente y constante en su mente, estas 14 normas contables, ¿no? Ahora, obviamente, cuando uno ya estudia las 14 normas contables, en muchos aspectos, en alguna norma va a diferir con las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera, dependiendo cuál sea esta, ¿no? que difieren, es decir, hay contabilidad, ¿no? En ese caso, ¿qué dice la AM? Establece que primero debe prevalecer la norma contable boliviana, después la internacional. Ese es el orden en la aplicación, ¿ya? De hecho, no vamos a llegar a estudiar estas 14 normas contables. De hecho, ustedes, cuando vayan avanzando, van a ir estudiando cada una de ellas, en la medida que una circunstancial considere alguna norma internacional. De hecho, nosotros vamos a aplicar dos normas, unos seis normas contables vamos a aplicar, ¿no? En especial y en esencia justamente lo que se refiere a la norma de contabilidad número uno, llamado principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto sí o sí vamos a estudiar, y de hecho, digamos, ahorita voy a compartir una diapositiva que hace referencia justamente a este aspecto, ¿de acuerdo? Y así como voy a detenerme con mucha amplitud, también, digamos, voy a evaluarles en la misma dimensión, ¿de acuerdo? Como pueden ver en la presentación de la diapositiva, hace referencia a un curso de capacitación en normas contables, de las 14 normas contables, ¿verdad? Entonces, estoy compartiendo ese material. Ya les decía que el CETENA, que es el ente que emite en Bolivia las normas contables, ¿no es cierto? El Colegio de Auditorios de Bolivia es el ente que agrupa la profesión en Bolivia, y ahí tenemos el Compeño de Normas de Contabilidad y de Auditoría. Ya, veamos. Nos tenemos, obviamente, el curso contiene, estas son las 14 normas contables. De hecho, nosotros solamente podemos estudiar uno. Lo que dice aquí, es importante recordar lo siguiente. En relación a las normas contables, fueron aprobadas por el Consejo Clínico Nacional de Auditoría y Contabilidad CETENAG, dependiendo del Colegio de Auditorios de Bolivia, ¿sí? Y sancionados para su cumplimiento obligatorio por la Autoridad de Fiscalización y Consolos Social de Empresas, AEM, ¿no? Mediante la resolución número 370, quebrada 2008, del 23 de diciembre, y la resolución C, número 28, quebrada 2009, del 26 de enero de 2009, respectivamente. ¿Verdad? Los observen aquí. Hay una mezcla, si queremos, de dos instancias. Una instancia técnica y otra instancia legal y de fiscalización. ¿De acuerdo? La instancia técnica es el Consejo Técnico, y la instancia legal de fiscalización es la AEM, que es el Estado boliviano, representado por la AEM, que es el ente que fiscaliza el correcto cumplimiento de las normas contables. ¿Cuál es? Digamos, cuando la AEM los convierte en una disposición de orden. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!